El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud de la Sección 35, Mario Félix Pacheco, pidió a la dirigencia nacional de este gremio emitir la convocatoria lo más pronto posible para elegir el nuevo dirigente de este sindicato. Esto debido a que hay compañeros que están haciendo proselitismo político sin haber una convocatoria y esto está fuera de los estatutos de la gremial. Nosotros el día 7 de agosto del 2013 fuimos electos, por lo tanto ya se van a cumplir dos meses de que esto pasó. Estamos en espera de que la convocatoria le emita el Comité Ejecutivo Nacional. Hemos ido a platicar con nuestro presidente, el diputado Marco Antonio García Ayala. Hemos expuesto el tema de la necesidad de que esta convocatoria salga lo más pronto posible, porque ahorita hay compañeros que ya están haciendo su proselitismo. Que finalmente está fuera del estatuto para poder hacer campaña antes de que salga la convocatoria. Pero nosotros estamos también con la idea de que todos pueden participar, todos tienen su derecho, que vamos a estar en igual de condiciones. ¿Por qué? Porque cuando esto se lleva a cabo en las elecciones no haya un motivo de reclamo que digan que no se les dio la oportunidad para poder realizar sus funciones. En eso estamos, también nosotros dimos una declaración la semana pasada. En el contexto que de estos dos grupos, uno pues comandado por el ingeniero Genuer Luis López, que ya fue secretario dos veces, dos periodos, y que es el grupo de fortaleza sindical, y el doctor Alberto Vázquez San Germán, que también, bueno, ya ha competido para ser secretario general dos, tres ocasiones, y que no ha logrado la confianza y el voto de los compañeros trabajadores. Están haciendo su trabajo, pero están apostándole a una confrontación. Exhortó a los aspirantes a este cargo a tener paciencia y sobre todo a esperar a ser calificados por los mismos trabajadores del sindicato para poder participar en dicho proceso. Con imágenes de Víctor Manuel Martínez, informó para MVM Televisión, Deimos Sánchez.